Tengo su foto, voy a buscarlo. Debo encontrarlo. Tengo que recuperar el dinero, aunque sea lo último que haga. Pueden venir conmigo. Estamos en Marruecos, en la antigua ciudad de Fez. Y chicos, nos acaban de estafar. No es por el dinero, lo digo en serio. La cosa es que nos estafó de la manera más descarada posible. El hecho fue cometido por este sujeto de aquí, que prometió ayudarnos a averiguar cómo acercarnos a las calles medievales de la ciudad antigua. Bienvenido, amigo mío. Solo un sujeto dice, déjame ayudarte a llegar. Ofrecen esta ayuda de forma muy, muy intrusiva. No puedes rechazarlo porque técnicamente no estabas de acuerdo. Es como si ya hubieras participado en el proceso. Sí, se siente entonces como si le debieses dinero. Él solamente se acercó por su cuenta y dijo que nos mostraría el camino. ¿Aquí? Sí. Ah, de acuerdo. Por aquí es mucho más rápido. Y nos guió durante mucho tiempo. Y obviamente vamos por algunos callejones. Bueno, hemos estado allí antes. Al final, por supuesto, nos pidió dinero. Cualquier cosa... ¿Quieres decir que necesitas dinero? Sí, porque estoy haciendo mi trabajo. Seguí mirando a mi alrededor para ver si la policía nos veía. Le di el dinero, por supuesto. Acabamos de pagar por ayuda para encontrar nuestro camino. Bueno, el sujeto terminó cobrándonos 20, que no es mucho. Solo vio que estábamos grabando todo. Supongo que estaba nervioso por toda la situación y él tan solo terminó quitándonos el dinero de las manos. En realidad es una estafa. Estás pagando por un servicio que ni siquiera pediste, que algún extraño te impuso. No es como si fuese una estafa en general. No es como si nos hubiesen robado. Pero por otro lado, no necesitábamos su ayuda. Ni siquiera la pedimos. Pero resultó ser aún peor. Solo al cabo de un par de minutos nos dimos cuenta de que el sujeto nos había conducido al mismo lugar donde nos habíamos encontrado con él, a la vuelta de la esquina de la siguiente calle. Nos llevó en un gran círculo alrededor del hotel. Caminamos durante unos 10 minutos y resultó que estábamos allí mismo, en la calle de al lado. Me decidí a encontrar a este sujeto. ¡Alto! 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 Tú me engañaste ayer. Tomaste mi dinero. Tomaste mi dinero y me llevaste al lugar equivocado. No te llevé a ningún lugar, amigo. Anda a molestar a alguien más. Entonces, ¿por qué huyes si eres inocente? Hoy se trata de toda la magia del antiguo Marruecos. ¿Cómo se percibe? ¿Y cómo estafan a los turistas? La gente aquí es como los peces. Vienen en muchas formas. Nosotros los pescamos. ¿Por qué no se puede grabar en todas partes? No puedes grabar a la fecha. Tienes que salir. ¿Es ilegal grabar aquí? Sí. Tienes que grabar esto. Demos un paseo por los palacios. Aquí tenemos una casa típica en Fez. Y a los hogares de la gente común. Chicos, estamos entrando en una habitación que solo se puede entrar agachándose. También probaremos la comida local más deliciosa, que se supone que es cocinada por mamá. Besamos la mano y también la cabeza y decimos, Dios, en los pies de mi madre está mi cielo. ¿Hay más? Era cierto. Está muy delicioso. Se rocía limón por encima de todo. No. El sabor es intenso. Tenía miedo de comerlo. Y sabe tan genial. ¿Qué estás grabando? Siéntate y disfruta. Estos momentos de la vida no se volverán a repetir. Chicos, estoy en África. Y está lloviendo. Es Ramadán. Y estoy a punto de mostrarles comida marroquí. Hoy les mostraré un montón de cosas que nunca han visto antes. Pero una cosa les puedo garantizar. Verán marruecos como nunca la han visto antes. ¡Vamos! Marruecos. Marruecos. Aquí, en Fez, uno se sumerge de verdad en la Edad Media y no en un medievalismo escenificado. Es un medievalismo medieval de verdad. Es una casa vacía. Fez es la más antigua de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Y yo diría que es la más auténtica. La antigua y la actual capital del estado marroquí se denominan ciudades imperiales. En Fez, el casco antiguo o medina, como se dice en Marruecos, está perfectamente conservado. La medina de Fez, fundada en el siglo VIII después de Cristo y hoy totalmente peatonal, es la mayor zona de este tipo del mundo. Más de 9,000 calles con mercados antiguos, talleres de cuero hecho a mano, tiendas de artesanía. La carga se transporta en burros, justo como se hacía cientos de años atrás. Nací en la medina de Fez. Sí, estoy aquí desde hace 32 años. ¿Viviendo aquí? Sí. ¿También tus padres? También, sí. Mi madre, mi padre, mi hermano, todos nacidos en Fez. Oh. Yosef nos lleva por las calles donde creció. En realidad, trabaja en una curtiduría, que es donde lo conocimos. Él veía el canal de Vamos en Árabe. Pasen, pasen. ¿Conocen a este señor? ¿Reconocen quién puede ser este ruso? Sí. Este es mi episodio de comida japonesa. Así es, como lo reconocí. Y está en Árabe. Ya te había visto. Te observo todas las noches antes de dormir. Joseph me ofreció enseguida su traje tradicional, yelagua. Una larga túnica que llevan tanto hombres como mujeres en el norte de África. Aquí la llevan sobre todo los hombres. Pero no es raro verlo en mujeres. Es una túnica larga con capucha triangular. Sean bienvenidos. Besamos la mano, besamos la cabeza y decimos, Dios, en los pies de mi madre está mi cielo. Joseph es el menor de los hermanos. Y según la tradición marroquí, se quedó a vivir con su madre para cuidarla. Ahora podemos empezar a comer. En el nombre de Dios, comeremos estos dátiles en tu nombre. El iftar es la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán. Se hace de manera comunitaria. Entonces debería empezar con este, ¿cierto? Sí, con los dátiles. Así que los dátiles son lo primero que comes al día. Sí, lo primero. ¿Te gustó picante? Por las noches. Sí. Los dátiles son el manjar más venerado en el mundo árabe. Miren, chicos, la cantidad de variedades de dátiles que hay aquí. Más oscuros, unos más claros. Aún más claros, estos de aquí son rellenos y jugosos. Es muy nutritivo, calórico y se conserva por mucho tiempo, lo que en un clima desértico, cuando había que moverse mucho, era muy importante. La palmera datilera aparece incluso en los emblemas de Arabia Saudita, Qatar y Mauritania, y también en el escudo de armas de Irak y el signo de Dubái. Estos de aquí son dátiles de la mejor calidad. Los comemos en bodas y ceremonias importantes en toda Marruecos. La variedad marroquí Majedul se considera la variedad más cara de dátiles. Un kilo puede costar más de 20 dólares, como la buena carne. Chicos, tengo cuatro dátiles distintos. Este es de Arabia Saudita. Este es de Jordania. Este es de Egipto. Y luego está el de Marruecos. Dejaremos Marruecos para el postre. Comenzaremos con Arabia Saudita. Es más pequeño y denso. No es muy dulce. Tiene una textura muy suave y caramelizada. No el sabor, es la consistencia. Es como un malvavisco que se pega a los dientes. Es pegajoso. El segundo es de Jordania. Mmm, es mucho más suave. La consistencia es diferente. No se pega a los dientes. Lo muerdes y está algo vacío por dentro. Este de aquí es el dátil egipcio. ¡Oh! Es como un dulce de azúcar y es duro, como arenoso. Te lo puedes imaginar en los dientes. No es nada cremoso. Es como un pequeño dulce de arena. Y por último, el marroquí. Esta es la variedad bajedul. Es considerado el dátil más elitista aquí en Marruecos. Miren lo grande que es. Es oscuro y denso al tacto. Diría que la textura es bastante similar a un durián. Chicos, es como un melocotón. Tiene la consistencia de un melocotón por dentro. No de un dátil. Quiero decir, es tan ligeramente, muy ligeramente fibroso y cremoso. Mmm. Y sabe idéntico. Y se siente exacta a la textura de un durián en la boca. Pero realmente dulce. Quiero decir, cremoso, suave, como un malvavisco suave. Mmm. Los mercados de la antigua fe comienzan a bullir en las horas previas a la puesta de sol. Chicos, es difícil enseñarles la calle por la enorme cantidad de personas que hay aquí. Está lleno. La gente compra comida y se apresura a prepararla en casa antes de la oración de la tarde. Preparan dulces para el iftar. La madre de Joseph nos trajo el más popular de todos. Bueno, chicos, quiero probar el celu. El celu es un postre puramente marroquí. Se elabora con harina, pasta de almendras y un sinfín de ingredientes aromáticos y especiados. Puede ir ahí además de almendras, sésamo, hinojo, miel, cacao, gui o miel. Todas las cosas buenas. Todo esto se revuelve y se sirve en un plato. Mmm. Es un polvo dulce. Dulce. Imagínense alba molida. Puedes probarlo si tú no. Algo parecido. Ahí en la mesa hay más. No, no. Hay nueces, especias y algún tipo de harina. Es un polvo realmente dulce. Muy rico. ¿Sabes? Mira, ahí está ese minarete que se eleva sobre la ciudad. Sí. La tumba de Idris II está allí. Es el centro y el corazón de toda la Medina. Junto a este lugar se encuentra la Universidad Carauín y la Plaza Niyarín, el corazón de la Medina. La Universidad de Carauín está considerada la institución de enseñanza superior en funcionamiento más antigua del mundo. Data del siglo IX. En comparación, la primera universidad de Europa no apareció en Italia hasta unos 300 años después. FES ha sido llamada la Meca de Occidente y la Atenas Africana. Hay muchos palacios abandonados en FES. Muchísimos. La gente se ha ido a otros países y han abandonado sus casas. Y la gente de la calle simplemente escala hasta allí para meterse y habitar el sitio. Y si tienes la fuerza y puedes derribar una puerta, tú mismo puedes escalar hasta cualquier casa si sabes que nadie va a entrar allí. Subes a la terraza y luego sencillamente bajas. Hay un hombre que conozco, pero no quiero dar su nombre, que se apoderó de una casa enorme, pero no es su casa. Es de alguien que se fue. Se mudó allí desde la terraza donde él mismo vivía. Abrió la puerta y ahora vive allí. Hay otra familia que también conozco que ocupó una casa entera y ni siquiera pagó nada. Totalmente gratis. ¡Vaya! Sí. ¿Por qué? Porque los verdaderos propietarios de las casas hace tiempo que se olvidaron de ellas o ya murieron. Se lo dejaron todo a sus hijos y ni se acuerdan de las casas. ¡Nadie las quiere! Muchos de los propietarios eran europeos que se marcharon en 1956. Marruecos se independizó y una oleada de protestas recorrió el país, seguida de los llamados años de plomo marroquíes. Cuando la monarquía que había recuperado el poder se deshacía de sus rivales políticos, entonces los palacios y elegantes reas de Fez tuvieron nuevos dueños. ¡Ten cuidado! ¿Crees que haya alguien? Sí, estoy seguro. Listo. Hola, buenas tardes. Lamentamos molestar. ¿Podemos entrar aquí un minuto? Sí, claro. Muchas gracias. Mi compañero Susu me ayudó a hablar con uno de los habitantes de estas casas para verlas por dentro. Desde fuera, la mayoría de los edificios de Fez son monótonos y destartalados. Baja la voz, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo todos están acostados y durmiendo. Hablaremos en voz baja, paso a paso. Chicos, entramos en una especie de conjunto de apartamentos. Miren, desde el exterior se ve un poco deteriorado y dentro hay un patio como este. Vean, hay cosas colgando, secándose. Observen el techo. Es una arquitectura propia del sitio. Es muy bonito. Evidentemente, era el palacio de una familia adinerada. Observen la altura de los apartamentos aquí. Quiero decir, cada uno tiene probablemente unos cinco metros. Las ventanas son muy altas y los espacios igualmente. La gente rica solía vivir aquí hace mucho tiempo, pero ahora no, solo gente pobre. Pantalones de leopardo con esta belleza de fondo. Chicos, esto es increíble. La familia de Ali ocupa una habitación en esta casa desde hace más de 50 años. No cambiamos nada aquí. El techo solo tenía una pequeña grieta debido a la humedad. Y luego estaban las fuentes. Eran de azulejos italianos. Ajá. Pero hace unos años vinieron turistas, creo que de Estados Unidos, y las compraron. Se las vendía a un buen precio. Había uno allí, el segundo por allí era grande, y el tercero. Y la fuente estaba donde ahora está el árbol, ¿no? El dueño tenía un caballo, y solía subir hasta aquí. Abría todo este portón, todo el gran portón, se paraba justo aquí. Y luego de subirse a su caballo, el dueño de esta casa salía a toda marcha. Chicos, este es el conjunto residencial más paradójico en el que he estado. Y aprecien de nuevo la puerta principal. No se puede decir desde el exterior que es un palacio, pero es un verdadero palacio. Es difícil imaginar lo lujoso que era este palacio cuando era un lugar habitado y recién construido. Esto en aquella época era una mansión de lujo que le brindaba estatus a quien lo habitara. Quiero decir, al dinero de hoy en día, este lugar valdría millones de dólares. Miren, paredes talladas, columnas talladas, las entradas y las columnas son enormes y bien decoradas. Mosaicos por todo el suelo. Una fuente, una fuente natural, que funciona de tal manera que el agua baja de las montañas, fluye bajo tierra y sale aquí, convirtiéndose en una fuente por sí misma, ¿entienden? Y habían tres de estas fuentes, no solo una, eran tres. Incluso hace 50 años, este era un verdadero palacio. Ahora es una comuna y un barrio pobre. Y la fuente le fue vendida a unos turistas. Este barrio de aquí es un barrio pobre. Es uno de los más pobres. Y así es la casa de una persona pobre en Fez. No hay puertas lujosas. No hay estructuras ornamentadas. Las escaleras no están cubiertas con ningún mosaico. Me tomaré el atrevimiento de entrar por un segundo, solo para mostrar cómo es. Esto es antiguo, antiguo y muy destruido. Son muy delgadas y se están cayendo a pedazos. Las están volviendo a armar. Huele como a inodoro aquí. Tal vez sea lo usual. Y luego está la escalera más simple de arriba. Y no hay agua aquí. No hay agua. Aquí fuera tienen una fuente. Y las mujeres, en su mayoría mujeres, van con algunas botellas, envases o cubetas, recogen un poco de agua y la llevan a casa. ¿La gente también bebe esta agua o es solo para lavar? No, la van y la beben. ¿Así que es agua pura? Sí, es agua pura. ¿Lo ves? Es una habitación. Oh, observen eso. Chicos, observen lo pequeño que es esto. Miren la entrada. Esta es la casa de una persona. Es solo un pequeño espacio de unos seis o siete metros cuadrados como mucho. Observen, en lugar de haber vidrio donde se supone que van las ventanas, hay una bolsa de celofán, papel de aluminio y luego es solo un pedazo de cartón en la última. Simplemente no utilizan vidrio para las ventanas en estas casas pobres. Aquí está el hospital. ¿Hospital? Sí, el hospital local. Si te pasa algo, necesitas la ayuda de un médico o algo así. Y lo mejor del caso es que todo es gratis. No hay dinero de por medio. ¿Sabes por qué? Porque es un hospital del gobierno, del rey. Porque nuestro rey tiene un gran corazón. Ayuda a los pobres siempre que puede. Nace de su bondad. Susu me lleva al mercado, el lugar más colorido de Fez. Una persona corpulenta no puede caminar por esta calle. Es muy pequeña. Mira, puedes ver el sol aquí. ¿Hay luz? Sí. Y ahora no habrá luz solar hasta llegar al otro lado. Vaya. ¿Ven aquí? Como en Brasil. Chicos, estamos entrando en las profundidades de la Medina. Me siento en una pirámide. Cuidado con eso de ahí. Vaya. Susu me está llevando a las profundidades de la ciudad vieja. En serio, parece la tumba de un faraón o un laberinto. Es ciertamente muy pintoresco. Basta con mirarlo. Es como si hubieras retrocedido 200, 300 o incluso 500 años. Y de repente estás en una verdadera ciudad medieval. No en un sitio turístico. No uno construido especialmente como museo. Que está todo limpio, restaurado y acomodado para el disfrute de miles de personas que quieran visitarlo mientras toman fotografías y comentan sobre su historia. No. Me encontré al salir de ahí con una auténtica ciudad medieval que sigue siendo como era hace 100 años atrás. He aquí un video de Fez hace 60 años. Prácticamente nada ha cambiado en la ciudad desde entonces, salvo los servicios de electricidad. Prácticamente los mismos productos en los mercados. La misma vestimenta en la gente, la misma señalización, todo. Hay una especie de tienda aquí. Y parece que hacen algo, ¿verdad? Hacen algo de metal ahí, ¿no es así? Tal vez sea una herrería. Observen lo estrecho de la calle. Mis hombros ni siquiera pueden pasar estando así. Y esa es una calle también. Y la gente vive allí. Se acuestan sobre algunos cartones. Bien, chicos. Estamos entrando en una habitación que solo se puede entrar agachándose. Solo será un par de minutos. Bien. Muchas gracias por dejarnos entrar. En el interior, sin embargo, hay una casa de tres plantas con un pequeño patio. Chicos, subiré hasta el segundo piso para ver cómo se ve todo desde arriba. Se puede ver el trabajo hecho en las paredes. Así como en las escaleras. Y alguna vez estuvieron adornadas. Y claro, hoy en día están estropeadas y con grietas. Es un riad convertido en un pequeño conjunto residencial. Aquí está la cocina. Muy pequeña, como la pueden apreciar. Cocinan todo aquí en el piso. Bien. Aquí hay una vieja radio en el piso. Esta es la única habitación por aquí. Tengo entendido que es la habitación principal. Justo aquí es donde viven las personas que nos dejaron entrar. Miren los techos. Son techos muy altos en verdad. Tal vez estén a cinco metros o incluso a siete metros sobre el piso. Claramente, esto antes era una vivienda para una familia adinerada. Se nota por lo espacioso de las cosas y las construcciones tan poco conservadoras. Todo es inmenso y desmedido. Observen el trabajo hecho aquí, en acero, en el marco de esta ventana. Pero esta es la única habitación para esta familia. Aquí podemos ver el baño. Tienen todas sus cosas ahí. Pueden fácilmente tomar una cubeta y vaciársela encima para darte un baño. Sigamos. Ahora viven en esta casa tres familias. Observen esto. Ahora, para salir de la casa, tienen que agacharse así y estarán fuera en un momento. Pensé que no lo ibas a lograr. Bien, chicos, aquí estamos en un mercado marroquí. Vine a familiarizarme con lo que vamos a degustar esta noche. Hola, amigo. Susu y yo compramos carne fresca de camello, que asamos al fuego y convertimos en chuletas con un poco de ajo y menta. Una receta marroquí. Miren esto, chicos. Esto es en realidad algo que no se come. Es masa para hornear. Así que envuelves carne o dulce en ella y se hornea. Es básicamente un pan plano a medio hornear. Pero puedes probarlo así. Miren lo delgado que es. Es tan delgado que pueden ver la luz a través de él. Es como sostener un fino trapo comestible que ni siquiera pesa y es resistente. Solo quiero probarlo. Lo voy a hacer. Bueno, es una masa semicruda, sin levadura. La masa no se extiende con rodillo, sino que se amasa con las manos y después se envuelve delicadamente en un horno especial. Luego se puede meter cualquier ingrediente en este pan plano y hornearlo en casa. Así, si lo estiro, pueden ver mi mano aquí. Es casi transparente. ¡Coco Chanel! Susu y yo nos abrimos paso por las calles de la antigua feza entre la multitud. Todo el mundo tiene prisa, porque el sol se está poniendo y pronto podremos comer. ¿Qué haces ahí sentado? ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! Como suele decirse, hoy en día todo el mundo corre como un Ferrari. Conductores, taxistas, motociclistas, todos tienen prisa. Todo el mundo quiere tener tiempo para cocinar al ocultarse el sol. El desayuno está literalmente a 15 minutos de suceder, por lo que Susu y yo estamos acelerando. Vamos muy rápido para hacerlo. Todos tienen hambre. La gente está muy tensa. Son las últimas horas antes de la puesta de sol. A veces también hay peleas. Cuando empieza el iftar, todo el mundo come lo más rápido posible. Y mientras intentaba sacar algunas fotografías, las albóndigas de camello ya se habían acabado. ¿Ves? Lo tomas así. Lo mojas en la salsa. Debes hacerlo bien. Y luego, te lo comes de esta forma. Y nunca tendrás hambre. Si comes así, nunca tendrás hambre. Bien, chicos, aquí tenemos la masa ya horneada con las albóndigas de camello dentro. Tal vez un poco más. Un manjar. Disfrútalo. Bienvenido, hermano. Buen apetito. Chicos, esto está realmente bueno. Hay un sabor a menta y hierbas en la carne porque la menta estaba allí desde el principio. Y también se siente el ajo. ¿Cuántos años tienes? Yo? Sí. 34. ¿Y tú? 26. 26. ¿Y observas el Ramadán todos los años? Es decir, ¿ayunas todos los años? Sí, cada año. Siempre. En muchos países, la generación más joven ya no es tan religiosa. En comparación, Túnez, que también es un país musulmán, solo el 20% de ellos sigue como nosotros las reglas del Ramadán. Sí. Marruecos respeta el Ramadán al 100%. ¿Y lo haces porque tu generación es mayor, tus padres te lo inculcaron o por ti mismo? Esta es nuestra fe. Es nuestra religión. No tiene que ver con los padres. Nuestra fe nos dice que respetemos el Ramadán, que recemos, que respetemos a los ancianos, que respetemos a todas las personas, que nos comuniquemos bien con la gente, que no hagamos cosas malas, no solo en Ramadán, sino toda la vida. Para ser sincero, estoy un poco celoso. Quiero decir, en muchos países, la gente restringe su comida solo para perder peso, para verse mejor, para verse bien en un bikini. ¿Sabes lo que quiero decir? No están dispuestos a dejar de comer por algo más. Respetamos y seguimos el Ramadán por Dios. Por Dios, por nosotros mismos, por nuestra fe, para seguir la religión. ¿Crees que tus hijos verán el Ramadán como tú lo haces? Por supuesto. Cuando cumplimos 15 o 16 años, empezamos a apreciar por nuestra cuenta el Ramadán. Chicos, vamos a hacer un repaso de los precios en un supermercado común de Marruecos. Esto es Carrefour, una tienda de precio medio. Pues bien, aquí tenemos jamones. 48 dirhams el kilo. 48 dirhams el kilo es mucho. Pechuga de pollo. 80 dirhams el kilo. 80 dirhams son 8 dólares por una pechuga de pollo, ¿no? Pechuga de pavo, 72 con 90 el kilo. Vaya. Algo me dice que pronto me prohibirán grabar aquí. Como en todas partes en Marruecos, hay restricciones para grabar las cosas. Carne de res, 92 dirhams por kilogramo. Y este de aquí es más costoso. 105 dirhams el kilo. Bien, estas de aquí son las más económicas que he visto. 85 dirhams el kilo. Por aquí tenemos varias frutas por menos de un dólar. Miren la cantidad de especias que hay por aquí. Cúrcuma, pimientos, jengibre. La mitad de los nombres no los conozco en ningún idioma del mundo. Aquí, chicos, miren esto. Es pollo. Carcasa de pollo. 46 dirhams por kilo. Bueno, el guardia ya me está mirando. Me parece que se va a acercar en cualquier momento. Veamos si me dejan grabar aquí o vienen y me dicen que está prohibido hacerlo. Bien, huevos, huevos, huevos. Huevos. Los huevos. No veo, no veo, no veo. ¿Dónde los pusieron? 10 huevos, 26 dirhams. Sí, bueno, son 2 con 30 dólares por 10 huevos. No está tan mal. Aquí está el gerente y vino a decirme que no puedo grabar. Solo me grabo a mí mismo. Es ilegal. ¿Es ilegal grabar aquí? Sí. Tienes que salir, lo siento. Bueno, como les dije, al final me prohibieron grabar y me pidieron que me fuera. ¿Por qué no se puede grabar? ¿A qué se deben estas normas? Es absolutamente incomprensible. Cabe acotar que grabar en Marruecos también está prohibido por los vendedores del mercado. No puedes grabar a la gente. Inclusive los vendedores callejeros. En general se les entiende. Además, también está terminantemente prohibido introducir drones en Marruecos. Y eso es difícil de entender. Y no lo entiendo, porque ver tanta belleza desde el cielo es una obligación. Chicos, estamos entrando en el reino marroquí de mariscos. Camarones, caracoles, langostas, cangrejos, ostras, lo que ustedes quieran. ¿Hola? ¿Hola? Este es el antiguo mercado de la ciudad de Casablanca. Es un puerto de la costa atlántica de Marruecos, mundialmente conocido por la superproducción romántica de Hollywood del mismo nombre. Ahora, es una ciudad industrial y de negocios. Aquí no hay tantos turistas como en Fez o Marrakech, pero por lo que merece la pena venir a Casablanca es por la famosa sopa de cangrejo del mercado local. ¡Está listo! Chicos, así es como se come una ostra. Fresca como esta, con limón. ¡Vaya! ¡Fresco! Es jugoso, es grande y es muy, muy fresco. Es lo mejor. Por cierto, fíjense en la capacidad de reacción y amabilidad de los marroquíes. Le pedí a este sujeto del mercado que me sujetara la cámara mientras yo probaba las cosas y me ayudó sin pedirme dinero o algo a cambio. Cuando tuvo que irse, encontró a otro trabajador del mercado que siguió grabando por mí con una sonrisa. Ah, vayamos por otro, chicos. Chicos, aquí tenemos un poco de todo. Son varios mariscos, pero yo lo llamaría una bomba de proteínas. Es como una especie de ensalada marina. En una capa tiene cangrejo, en la otra tiene ostras, y en la otra tiene mariscos, y por último tiene langosta. Para luego proceder a agregarle limón. Como si fuese una salsa. Oh, chicos. Esto debe ser increíblemente delicioso. Eso es, solo en Marruecos, que lo disfrutes. Pero, una advertencia muy importante, chicos. Podrían intoxicarse por estas proteínas. La intoxicación por mariscos es quizás la intoxicación alimentaria más peligrosa. Así que, por favor, no coman más de una de estas al día. No importa cuánto quieran. Y antes de que me pasara a mí, acudí al famoso chef del mercado, Claudio, para que me cocinara cangrejo a su manera. Y así degustar uno de sus mejores platillos sin temor a que se me revolviese el estómago. Compramos todo el marisco aquí en el mercado y fuimos al restaurante. Bien, chicos, ahora vamos a cocinar y comer todo esto. ¿Ves los mequillones? Sí, los veo. Vamos a cocinarlos. Y ahora voy a usar este caldo para cocinar el cangrejo. Lo voy a tomar así y lo voy a verter en una olla para tener un caldo. Ajá, muy bien. Y ahora miren, observen. Así es como lo ponemos. Así es como lo presionamos. Pero lo más impactante de esta receta es lo siguiente. Presta atención. Tomo la bolsa y la cubro de esta manera. Esto lo hago para que no se escape el vapor. Y luego pongo una tapa encima. La bolsa aquí no empieza a derretirse y más bien se adhiere a la olla. Honestamente, es la primera vez que veo una olla siendo cubierta por una bolsa de plástico con un cangrejo adentro, chicos, ¿sí? Mientras tanto, vamos a hervir algunos moluscos. Mientras Claudio prepara los moluscos y las ensaladas, la bolsa sigue derritiéndose. Y para ser sincero, no estoy seguro de comerme eso, porque al final de la cocción es como si parte de la bolsa se hubiera disuelto en el caldo. Bien, chicos, vamos a empezar con estos moluscos. Fueron cocinados en una sartén con algo de mantequilla. Está muy bueno, aunque algo duro, pero nada mal. Personalmente, le agregaría más especias y hasta incluso algo de vino blanco. El vino blanco le daría un sabor y un olor muy distinto a estos moluscos, cosa que amaría mucho. La presentación puede ser mucho más elaborada y así también se le añadirían a los sabores y olores del mismo. Nada mal, pero no se puede esperar mucho de Marruecos, supongo. Es hora de probar el cangrejo de Claudio. Honestamente, estoy algo preocupado. ¿Tendrá un sabor a bolsa plástica? En serio, espero que no sepa bolsa plástica, por favor. No. Nada de sabor a bolsa. Tampoco nada de plástico aquí. Es bueno. Solo cangrejo. Chicos, está muy delicioso. Justo esta parte del cangrejo es suave y deliciosa. No sé si Claudio hizo algo más aparte de cubrir la olla con la bolsa, pero tal vez fue esa técnica la que hizo realzar los sabores en la carne del cangrejo. Debo decir que mis preocupaciones estaban infundadas. Esto es increíble. Su método resultó de maravilla. Si alguien me hubiese dicho que usarían una bolsa plástica para cubrir la olla en donde estarían cocinando mi cangrejo, me reiría frente a ellos, pero es real. ¡Qué manjar! Pero lo más delicioso se encuentra justamente aquí, en la cabeza del mismo cangrejo. Admito que nunca he probado esto en mi vida. Consiste en hervir los músculos para luego hervir al cangrejo entero y se abre dejando al aire sus intestinos y mojándolo en su propio caldo. Usualmente lo dejan sin nada porque sirve más como un recipiente, pero aquí hay sobras de sus intestinos. Oh, ni siquiera sé lo que es esta cosa. Básicamente, lo que tenemos aquí son los intestinos del cangrejo. Pero, me dicen que esta es la verdadera delicia al comer esto. Supongo que a esto se referían. Deben beber el caldo directamente de la cabeza. Si resistí al cangrejo con bolsa, espero poder resistir la cabeza de cangrejo. ¡Oh, chicos! Admito que esto huele muy fuerte y no sé si mi estómago lo soporte. La primera impresión es que es muy fuerte. Y también es bastante salado. Pero realmente es como una aglomeración de capas y capas de comida marina. No lo sé. Es como un sabor de sopa de pescado con camarones que fue concentrado durante horas en su propio caldo. Es muy salado. Sabe mucho a marisco. Esto luce como... Bueno, ni siquiera sé con qué compararlo. Escriban en los comentarios si saben a qué se parece esto. No sé si se come o no. Pero estaba en la cabeza y... supongo que no perdemos nada haciéndolo. Probemos. ¡Oh! Chicos. 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 Esa cosa rara sabe a hígado pero totalmente de cangrejo. De hecho, esto de aquí sabe bastante parecido al hígado de bacalao pero unas 100 veces mejor. Mmm. Es tan suave y delicioso. son como unas galletas bajas en grasa que están marinadas en su propia grasa y quedan tan deliciosas como algo sacado de un restaurante cinco estrellas. Oh, chicos, quiero seguir comiendo esto. No puedo creerlo. Jamás había probado hígado de cangrejo pero creo que esto es. Lo único extraño es que te queda un sabor amargo en la boca pero en el primer bocado es como el hígado de bacalao más espectacular de la vida como un hígado suave y grasoso que fue cocinado solo para ti. Debo decir que lo más irónico es que toda esa mesa llena de mariscos salsas y ensaladas me costó alrededor de unos 20 dólares. A veces parece que los marroquíes aún no han decidido en qué idioma quieren hacer las señalizaciones de sus calles. Aquí, observen, hay una parada de tranvía que está escrita en árabe y en francés. Tal vez sea de este lado. Vayamos al otro. Bueno, aquí está la entrada de la misma estación. Aquí está en árabe, bereber y francés. Y además de eso, también te acosan en la calle personas como esta que dicen que no se puede grabar aquí fuera. En términos generales, Marruecos es el único país del mundo donde el bereber es la lengua oficial del estado junto con el árabe. Aunque los descendientes de las tribus bereberes viven por todo el norte de África, en el sur de Marruecos, en el Sahara, los bereberes siguen viviendo tan nómadas como hace cientos de años. De hecho, viajé ahí un día para verlo yo mismo. Así viven los bereberes en el Sahara, chicos. Esta es una vivienda construida con palos y troncos. Supongo que esto es lona. O pueden ser telas muy largas también. Y eso que vemos allá son sillas para montar en camello. Los bereberes pastorean camellos y ovejas en el Sahara, desplazándose constantemente de un lugar a otro. Cuando era joven, había mucha gente como yo aquí. Había muchos animales y todos nos divertíamos juntos aquí en el Sahara. Eran buenos tiempos. Ya no es así. Todos mis hijos llevan mucho tiempo en la ciudad. Los bereberes son cada vez menos debido a la desertización. Los antiguos pastos para camellos están siendo ocupados por dunas. Ese era el tamaño del Sahara hace un siglo. Pero en el siglo XXI había crecido casi un 10%. Y a principios del siglo XXII se habrá tragado todo el norte de África y desbordado hacia Europa. La tienda de otro nómada está hecha de lona y es más o menos moderna. Y estas de acá están hechas completamente de palos de Kovrov. Pero está claro, chicos, no hay infraestructuras alrededor a una distancia de 30 kilómetros. Pero aún así hay electricidad en la tienda. La cosa es que ahora los nómadas están en el siglo XXI. Así que implementaron el uso de los paneles solares que están por ahí encima. Tienen el panel solar para que puedan tener electricidad autónoma. Así que hay luz aquí, hay una radio e incluso pueden cargar su teléfono. Que por cierto, sí, tengo 4G aquí. Los bereberes suelen montar sus tiendas durante unas semanas o meses, siempre y cuando haya pasto en los alrededores. Después se trasladan a otro lugar y construyen parte de sus viviendas con arena y arcilla. Aquí tenemos una hecha de roca. Esto es una especie de cocina. No puedo entrar porque está cerrado, pero puedo ver muchas especias por ahí que en realidad no sé lo que serán. Hay muchas cosas aquí. Visitar los sitios de los bereberes es una de las principales atracciones turísticas de Marruecos. Al igual que ver el anochecer en el desierto de Sahara, los bereberes se han modernizado tanto que tocan algunas piezas tradicionales con sus guitarras eléctricas. Esto es el desierto, el Sahara para ser precisos. Pero este, de hecho, es un campamento de falsos nómadas. La tienda ya está construida de materiales modernos. Tiene bonitas alfombras, objetos en el interior y ropa. Soportes donde cuelgan lámparas para que no esté oscuro. Por allá tienen una tienda donde cenan y se reúnen. Todo es turístico. Saben, pensé que éramos la última generación que podría conocer un verdadero nómada. Esa cultura está desapareciendo. Objetivamente, un verdadero nómada que realmente vive en una tienda de campaña. Ya sea una tienda hecha de piel, de reno o una tienda hecha de piel de camello. Es cada vez más difícil de encontrar. La mayoría de ellos se están trasladando a las ciudades y puede que nuestros hijos solo puedan ver a nómadas actuando. A esos nómadas que se ponen trajes tradicionales para el desierto y van a una tienda especialmente preparada para ellos. Junto a ellos viven camellos puestos ahí para las fotos, cabras o cualquier otro tipo de animal. Y es como si fueran reales. Tal vez incluso canten alguna canción que se aprendieron, que nunca escucharon en su infancia y que saben que les encanta a los turistas. Y por un lado, es genial que la gente se mude a las grandes ciudades porque es muy difícil vivir en una tienda de campaña. Es muy difícil ser nómada. Debe ser complicado para ellos subsistir en un enorme desierto sin internet, comunicación, bares, restaurantes. Además, tampoco cuentan con los primeros auxilios básicos y necesarios por si algo malo les ocurre. Solo usan lo que tengan a la mano, como la grasa del animal que comen o las hierbas que encuentran en el camino. Por supuesto que es bueno que se modernicen, pero pienso que hay algo triste en todo esto. ¿Qué opinan ustedes? Intento tomar un taxi, pero antes de subirme a uno, me dijeron en la recepción del hotel de que un taxi hasta la estación me costará unos 20 dirhams. Ahora veamos cuánto pedirán realmente los taxistas al subir y al final del trayecto. Ah, hola, voy a la estación de tren, Casa Boyur. ¿A la estación? Sí, Casa Boyur puede llevarme por 20 dirhams. De acuerdo. Por cierto, en los taxis marroquíes no siempre se puede meter el equipaje en la cajuela, ya que hay una bombona de gas. Muchos autos aquí son a gas. Bueno, me dijo que pusiera mi equipaje arriba. ¿De acuerdo? Supongo que habrá que hacerlo. No se sorprendan si otro pasajero está con ustedes esperando. Los taxis en Marruecos no son esencialmente un transporte individual. Prepárense para que en cualquier momento su conductor se detenga en algún sitio de la ciudad y deje subir a otra persona con ustedes. Por ejemplo, ahora mismo viajo con otras dos mujeres. cada una se dirige a una dirección diferente, así que el conductor hará tres paradas. Usted va a la estación también, ¿no? No. ¿No? De acuerdo. Pero primero iremos a la estación. Muy bien. Es una situación completamente normal cuando ya hay pasajeros en el taxi y te sientas junto a ellos. Para ser sincero, lo que más me preocupa ahora es que no se lleven mi equipaje del techo. Y cuando vas en segundo o tercer lugar, el precio puede ser tan bajo como cinco dirhams. Gracias. Gracias. Que tenga un buen viaje. Buen día, amigo. Sacarla de aquí es complicado. Adiós. Ahora, chicos, voy a salir del edificio de la estación del que acabo de llegar e intentaré conseguir un taxi que me lleve al mismo sitio del que vengo por 20 dirhams. Esto será interesante. Veamos cuánto me pide el taxista. Busca un taxi. ¿Lo busca? Hola. ¿Cuánto al mercado central? Mercado central. ¿A dónde tiene que ir? Al mercado central. Puedo llevarte al mercado central. 20 dirhams, ¿cierto? Bueno, el precio está bien. Tómalo. Que sea tuyo. No tengo problema en darte a este pasajero. 20 dirhams. Sí. Le dije que tendría que esperar un minuto y me alejé un poco. Y entonces el taxista cambió de opinión. Señor, pagará 40, ¿de acuerdo? ¿40? 40, sí. 20. Me dijo que 20 estaban bien. No, son 40. Pero aceptó los 20 al principio. 40. Fui con otro taxista. ¿Cuánto? 50 dirhams. ¿50? No, 20. No. Espera. Vamos, dame 40 dirhams. 40 dirhams o 50 dirhams sigue siendo un precio justo. Podría haber sido tanto como 100, siéndoles honestos. Bien, chicos, hagamos una revisión del tren de alta velocidad marroquí. Bueno, me encuentro justo en la estación de la segunda clase. Aquí nos encontramos unos sofás. Son dos sillones combinados en un sofá. Si quisieras dormir tú solo en estos dos sofás, creo que lo harías bastante bien. Los sofás están algo destartalados, rotos, descoloridos, aunque el tren se ve en muy buen estado. Viajar por Marruecos en tren es muy cómodo. Todas las grandes ciudades están conectadas por rieles y este país fue el primero de África en poner en marcha trenes eléctricos de alta velocidad que aún no existen, por ejemplo, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en la mayoría de los demás países del mundo. En algunos tramos, el tren circula más de 300 kilómetros por hora. Aquí nos encontramos con la opción más económica de la segunda clase. Estos asientos son compartidos. Siento que la mesa en el medio le quita mucho espacio a las personas, pero supongo que por eso pagas. Estos asientos fueron apuñalados. Incluso en esta opción de la segunda clase, la puerta del baño ya no cierra. Si quiero ir al baño, ¿cómo puedo tener privacidad? De hecho, el inodoro está casi destruido. No creo que se pueda usar. Se supone que estas puertas deben cerrarse completamente, pero hay una abertura entre ellas. y a veces ni siquiera se cierra la puerta principal. Finalmente, llegamos a Marrakech. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Marrakech! La capital turística y culinaria del país. Vine con un objetivo en mente, probar el emblemático plato marroquí Laquemraz. ¡Santo cielo! Una cabeza de carnero. Esto es un lujo. Solo los mejores comensales les sirven esto. Deberíamos sentirnos halagados. Incluso me aseguraron que no hay mejores cabezas en este mercado. Bueno, chicos, una cabeza de carnero de celebración. ¿Es todo para mí? Me preocupa que te vayas a comer todo esto. El Laquemraz primero se cuece durante muchas horas en un horno de barro con hierbas para que la carne y la piel queden blandas y sabrosas. Luego, la cabeza se puede trocear y meter en un panecillo o una pita, algo así como una hamburguesa. Pero la forma clásica de comerla es entera y adivinen cuál es el manjar principal de este platillo. No creo que se haya cepillado los dientes hoy. Tiene la lengua. Ah, eso es nutritivo. Tienes que comértela también. Está delicioso. Sacha, me gusta. Es realmente jugoso y muy suave. ¿Qué acabas de comer? Lo digo en serio. Es una oreja. Bueno, debo decir que la oreja sabe muy bien. Sí, es la primera vez que como una oreja de cordero. Debo decir que no me arrepiento ni un poco. ¿Estás? ¿Qué piensas de eso? Esto es una locura, amigo. ¿Tú también lo crees? Llevo rato bien. ¿Por qué no le gusta? No, no, no. No seas cobarde. Un chico que estaba en la mesa finalmente decide probar. Sí, sí. ¿Te gustó? No lo sé. ¿De dónde son? Alemania. ¿De Alemania? ¿Por qué le hicieron caso? ¿Y qué es lo más loco que han probado aquí? Nada. Nada loco. ¿Nada loco? No somos como tú, amigo. Todos miran a estas como si estuviera loco. Es el único en todo este mercado comiéndose la cabeza. ¿Quieres probar? No, no, esto no lo creo. En realidad, no. De hecho, para los marroquíes el Laquemraz es un manjar. ¡Oh! Y me crean o no, lo más valioso de este plato aún está por llegar. ¡Ah, no, no, no! ¿No? ¡No, no, no, no! ¡Uh! Era de ojos marrones. Aquí está el ojo. Así es como se ve en su totalidad. Es algo emocionante. En realidad, se supone que es delicioso. El ojo es siempre lo más sabroso en cualquier platillo. ¡Oh! ¡Mmm! Esto es bastante suave y jugoso. Es una gelatina de carne. ¡Mmm! ¡No me escuches! Es muy bueno. Está muy bueno. ¿Quieres probarlo? No. ¿Quieres un trozo? No quiero ojo. Puedo darte el otro ojo. Ni siquiera por mil dólares. ¡Qué locura! ¡Ja, ja, 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 ja. Casablanca Casablanca es una ciudad en la que desde el punto de vista arquitectónico todo parece estar mezclado. Miren esta casa de aquí. Obviamente, es un estilo colonial justo enfrente de esta casa que tiene un estilo constructivista con algunos picos que sobresalen de ella justo aquí. Y de nuevo, podemos ver algo distinto. justo frente a esto nos encontramos con algo más minimalista y puramente cuadrado como un cubo. Todo aquí es moderno y con estas elegantes líneas curvas. Y todo esto es solo una cuadra. Pero es así en todas partes. Pero incluso en la industrial Casablanca se ha conservado la antigua Medina con sus callejones y tiendas. No es tan grande como la de Fez, pero también es muy auténtica. Cuando uno se adentra en los barrios antiguos de las ciudades marroquíes, especialmente en estos callejones sin salida, uno queda impresionado por la cantidad de colores y dibujos que hay por todos lados. Miren esto. No es una casa importante. Tampoco es turístico. No, es una pared común y corriente. Pero miren cómo están hechas las paredes de las casas. Con mosaicos. Con algunas tallas. Observen esta puerta principal. Es solo una entrada. Es la misma puerta de enfrente. Miren, es una especie de antigüedad. Con un mango auténtico como este. Y todo se mantiene en muy buenas condiciones. Está todo bien pintado, restaurado en la medida de lo posible. No en perfecto estado, pero en buen estado. Y eso le da la sensación de antigüedad. Disfruto mucho cómo todo aquí me transporta a otro siglo. ¿Hola? ¿Me acaba de saludar o solo fui yo? Hola, ¿qué tal? La Medina de Casablanca alberga el mercado de aceitunas más famoso de Marruecos. Te acercas y ya tienes ese olor a aceituna. El olor de las aceitunas en vinagre. Y miren, cuántas hay. Parecen millones. Todas, todas, todas estas filas de aquí son solo aceitunas. Marruecos es uno de los mayores productores mundiales de aceitunas y aceite de oliva. Las aceitunas son verdes en septiembre. Luego se vuelven moradas. Y luego todas se vuelven negras. Ajá. En Marruecos, las aceitunas negras no suelen encurtirse, sino que se agrian. La diferencia entre el encurtido y el avinagrado es que para el encurtido se añade un adobo, casi siempre vinagre. Y cuando las aceitunas negras son agrias, no se añade vinagre. Se adoban en su propio jugo, por así decirlo. Mmm. Y no tiene ese sabor quizá sobrecargado de otras aceitunas. Se puede saborear la propia aceituna. Pero personalmente quise probar este. Estos son limones encurtidos. Suelen añadirse al guisar la carne o en una ensalada. Con pollo, con pescado, elimina los malos olores y te abre el apetito si no tienes hambre. Te abre el apetito. De alguna forma, su aroma surte ese efecto. Vamos. Mmm. El sabor es intenso. Agrio, ¿eh? Sí, es muy agrio. Es muy agrio y muy salado. Pero si se añade o se exprime sobre alguna comida en específico, mejora sin duda el sabor del platillo. También mejora la digestión. Y para las ocasiones especiales, hay limón añejado en vinagre. También quiero probar ese limón. ¿Este? No, no, ese. No, es muy viejo. Así es. ¿Muy viejo? Sí, así es. Chicos, vamos a llamar esto un limón podrido. Esta es la primera vez que pruebo algo como esto. Yo diría que es un limón en vinagre. Añejado, bien. Conservado, diría yo, en el método tradicional. Aquí en Marruecos suele hacerse así. Es lo que suelen hacer las mujeres en casa. A veces cortan los limones en rodajas, les ponen sal dentro y los meten en una jarra y luego cocinan con él durante mucho tiempo. Hacen confit. Confit. Bueno, no vamos a llamarlo podrido. Vamos a llamarlo en conserva. Vaya. Nunca te resfriarás si comes eso. Sí, no se enfermarán con uno de estos. Cuando coman una de estas cosas, no van a tener que preocuparse en absoluto. Así que un resfriado es la menor de sus preocupaciones en esta situación. Probémoslo. Es... Es muy agrio y muy salado. Y, como pueden ver, se pone así de pequeño luego de estar así de grandes. Quiero decir, se seca, se conserva y es un concentrado de un concentrado de un concentrado natural de limón y sal. Aunque creo que si se agrega a la carne o al pescado, es muy sabroso. No me cabe dudas, pero... vaya que es agrio. Chicos, es la hora de los postres marroquíes. Este país también es conocido como el Reino Dulce. Y por una buena razón. Esta panadería es el lugar más famoso de Casablanca para comprar postres. Esta es la panadería Beniz. Basta solamente con observar la imponente entrada al lugar. Es como meterse en algún místico reino del dulce. Akin Beniz es la cuarta generación de propietarios de esta confitería. ¿Así que es un negocio familiar? Sí, una empresa completamente familiar desde 1938. Akin selecciona personalmente los mejores dulces para los clientes. Prueba esto. Nuestro más famoso. Nuestro dulce más famoso. Se llama algo de gacela. El cuerno de la gacela. Sí. Todos estos dulces se hornean de cerca bajo la supervisión del padre de Akin. Puedes preguntarle a cualquier persona en la calle sobre nosotros y te dirá conozco ese lugar. Yo fui, estuve con él. Averigüé y supe que ofrecieron comprártelo, pero no está a la venta y lo mantienes en la familia. No, tenemos el deber de mantenerlo y de cuidarlo. Nunca escatimamos en nada. Nunca bajamos nuestra calidad. Cocinamos las mismas cosas, las mismas recetas, siempre el mismo conjunto, siempre los mismos dulces. No cambiamos nada. Ni siquiera cambiamos los interiores. Todo sigue igual desde el primer día. Chicos, por favor, observen este enorme candelabro, observen estas puertas, observen este adorno de arriba y les recuerdo que esto es solo una panadería, es solo una tienda de dulces. Es increíblemente hermoso. Esta panadería empezó con galletas como estas. Se hacen simplemente con harina, mantequilla y azúcar. Son consideradas las galletas más populares de toda Casa Blanca. Probaré. Chicos, esta galleta se deshace en la boca. Apenas toca tus dientes y tu lengua y es como si se deshiciera por completo al masticar. Es básicamente una galleta de manteca que se convierte en una nube en tu boca. Chicos, no soy un gran aficionado a los dulces, pero sería un crimen no probar las galletas de Venice en Casa Blanca mientras aún me encuentro en el país. Miren esto. Es como si fuese una especie de joyero, chicos. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, en primer lugar, el dulce local más famoso. Esto de aquí se llama cuernos de gacela. Está hecha de la más delgada y más fina masa con pasta de almendras en el interior como relleno. Fíjense en lo fina y delgada, extremadamente delgada que es la masa aquí. Se puede ver a través de ella siempre y cuando tengan la iluminación adecuada. Está enrollada de tal manera que cuando la sujetas puedes ver la luz a través de ella. Sinceramente, pensaba que la masa estaría un poco más crujiente, pero está delicioso. Y lo más importante, no es excesivamente dulce. El sabor a almendra en el interior es tan delicado, discreto, es un postre que no es demasiado abrumador. Postre número 2 se llama macarrones marroquíes. Ya saben, por supuesto, hay macarrones de verdad. Que por cierto, ¿quién sabe de qué país provienen los macarrones? Escriban lo que piensan en los comentarios. Pero se los diré, los macarrones no son de Italia en absoluto. Los macarrones vienen de Francia. Estas son galletas con almendras. Es una muy buena galleta de almendra y además es cremosa y suave por dentro. Sinceramente, me encantan las galletas de almendra desde que era un niño. En mi infancia no eran tan suaves y deliciosas como estas. Eran mucho más duras, pero aún así me gustaban mucho. Marruecos es un país increíblemente sabroso donde se mezclan los dulces árabes, las baguettes francesas, la cocina mediterránea y la comida nómada. Genial. Nada parece haber cambiado aquí desde hace miles de años y al mismo tiempo algo nuevo y sorprendente aguarda en cada esquina. Es como un país de un revivido cuento de hadas oriental del que no querrás despedirte. Pero ya estamos aquí entre los callejones más oscuros. Tan solo sigamos adelante. Así que chicos, ¡vamos! Chicos, he viajado casi todo Marruecos con Sasha Sabinian. Está grabando algo en el Sahara. Su video sobre Marruecos ya está en el canal de Beautiful Far Away. Espero que lo hayan visto. Si no, háganlo ahora. Así es, chicos. Nos encontramos en estos momentos en África, en el maravilloso país de Marruecos. Conoceremos y exploraremos cada rincón de este increíble y ruidoso reino. De norte a sur por el desierto, mar y montañas para hallar el sitio donde han caído varios meteoritos. ¡Andando! Este es el contraste que me gusta, ruidoso y caótico, pero también tranquilo y dócil. Si sales a las calles, te encontrarás con el bullicio diario. Pero es justamente eso lo que nos conecta como seres humanos. El paisaje cambia en un abrir y cerrar de ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!